El Vendrá en las Nubes Todo será paz y amor y a mi Cristo Cara a cara yo veré, Él me dará vida eterna Que contento yo estaré y le veré con gloria En su reino más allá, yo le diré Padre amado Él mismo me dirá, entra al gozo de mi eterna salvación Todo lo que ves es tuyo, lo preparé con amor Y le veré con gloria, en su reino más allá Yo le diré Padre amado, Él mismo me dirá Entra al gozo de mi eterna salvación Todo lo que ves es tuyo